Hola, muy buenas a todos. Mientras veis como nos dirigimos hacia el parking de Pointe du Rush, quiero comentar que este vídeo en un principio iba a ser la parte 2 de viajar a la Bretaña en autocaravana, pero mi capacidad de síntesis es nula, y el vídeo se me iba alargando, así que he decidido dejarlo solo en Pointe du Rush. Sirve a mi descargo que este lugar no faltará seguramente en la agenda de ningún viajero a la Bretaña, así que tal vez se merecía un vídeo. No me enrollo más y os comento, el parking no tiene ningún tipo de servicio, y hay dos tarifas, para 12 y 24 horas, si quisiéramos dormir hay que llegar con los depósitos llenos y vacíos, los correspondientes. Comentaros que el terreno es liso, plano, y la noche, bueno, súper tranquila. Música 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 Nada más salir del parking encontraremos una zona comercial en la que hay tiendas de souvenirs, cafeterías, y alguna panadería. Música Lo primero que podemos hacer es dirigirnos al centro de información de Pointe du Rush y Cabo Sison. Allá nos darán planos sobre los recorridos por el parque natural. Si os gusta caminar, este es un lugar ideal. En la descripción procuraré dejar un enlace PDF al plano que dan en la oficina de turismo en la oficina de turismo. Música Del parking a la punta hay unos 20 minutos caminando. Si fuéramos con peques, personas mayores o discapacitadas, hay un microbus que nos llevará gratis. Para el resto, un euro por trayecto. Música El camino central está en muy buen estado. Es la antigua carretera por la que ahora solo circula el microbus. Música Puente du Rush es un cabo de la costa atlántica, pero para los bretones era el finisterre. Y como centinela de este paisaje, el faro de la vielle. Música Por recomendar algo, aparte de pasear, sería que a la tarde noche os dirigierais hacia la punta y contemplarais la puesta de sol y lo que llaman las luces del fin del mundo. Música Que no es otra cosa que ver los destellos de los faros en la noche. Música Tened en cuenta que en la Bretaña, en el mes de agosto, anochece sobre las 10 de la noche. Y no olvidéis el clima cambiante de la Bretaña. Vale la pena ser previsor y llevar algo de ropa de abrigo. Y una linterna para la vuelta. Música Cuando anocheció del todo, no grabamos porque se nos acabó la tarjeta de memoria o la batería de la cámara de vídeo. No lo recuerdo. Pero da igual. Lo que se puede ver no hubiera quedado reflejado en un vídeo. Y si os gusta hacer fotos, pues nada, ahí el móvil, la cámara y a disparar. Música Si os quedan más ganas de fotografías, pues el amanecer también es muy bonito. Yo fui a las 5 de la mañana. Pondré alguna foto. Y también pondré alguna foto más de otros faros que estuvimos visitando. Y así pues me voy despidiendo. Música Bueno, ahora se acabó. Gracias a los que os suscribís al canal. Y a los que miráis los vídeos. Y también muchas gracias a los que dejáis los comentarios. Son todos muy participativos y dan mucho ánimo. Y si viajáis, pues un buen viaje. Y sobre todo, y eso que a veces la vida no nos lo pone nada fácil, procurarse felices. Música 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 Música